Música Los músicos y los trovadores siguen siendo una tradición en nuestro país. De hecho, hay algunos en las calles de este México. La historia que le presentaremos esta noche es la de Pedro García, un músico de oficio que nunca imaginó que su profesión lo llevaría a conocer los límites entre la vida y la muerte. Bueno, él supuestamente ese día tenía una junta por parte de su trabajo, pero él hizo más caso a ir con unos amigos, bueno, con un amigo. Y después de eso, pues ya nos supimos después, o sea, ya no... Porque él a veces hacía eso que se iba uno o dos días, pero ya en dos días o tres ya regresaba. Pero esa ocasión ya no regresó y comenzó la preocupación de que ya no salgamos de él. Pues sí, mire, todos más que nada, pues preocupados, lógico, ¿no? Preocupados, pero por otra parte lo buscábamos mucho, todos. Mis hermanos, todos. Somos ocho hermanos aquí, los que tres no están. Pero todos de una forma o de otra andábamos por toda la ciudad, por todos los lugares. Por una parte a nosotros nos daba gusto uno encontrarlo así como se oye, ¿verdad? Porque, pues, teníamos esperanza de encontrarlo vivo, porque era, pues, mucho la búsqueda y nada que lo encontrábamos. Pero, pues, sí nos preocupábamos luego, obviamente. Estábamos bien desesperados, mi mamá principalmente, y pues todos, ¿verdad? Toda la familia. Comenzamos a buscarlo, o sea, desde el tercer día. Y así fue durante todos los días, día con día. A veces unos, a veces otros, o a veces varios, va entre varios en un lugar o en otro. Pues, sí, no me acuerdo, pero, pero, pero yo, 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 yo me acuerdo así como, como que vi, vi quién, que, yo vi, yo que me, me quitaron mis dientes. Y me dio mucho coraje. Y de ahí se me, se me grabó un, como dolorcito. Aquí en, en el pecho. Y se me dejó el coraje y ya no me acordé de nada. O así quedé, perdí todo un reloj que traía también. Y de ahí me eché a andar, nomás. Y pues, no, no, ya, qué cosa fuera. Y, y me controlé todo. Quizás recorró algo del conocimiento. Lo asaltaron, lo golpearon. Hizo un coraje, que fue el que le dio la embolia. Pero, esto, esto sucedió en dos o tres días. Y, y todos los días que siguieron estuvo, estuvo en estado de coma. No le acordaba, no me acordaba del teléfono, de nada. Y entonces, pues, así me anduve todavía. Yo, yo, que todavía salía a robar leñero allá. O sea, pues, dicen que andaba por allá. Yo no me acuerdo. Y, y que por allá llegué a los hospitales. Y yo ni, sin saber. Por ahí llegué yo, había perdido, pues, desorientado. Porque ahí lo encontraron desnudo completamente. Además, ese día, todo el día había hecho mucho frío. Eso pasó como, supuestamente lo encontraron como a las dos. Pero no lo levantaron porque pensaban que estaba muerto. Ese día, Pedro García salió acompañado por otros músicos. Pero, lamentablemente, ninguno de ellos pudo dar razón de su paradero. Sus familiares están convencidos de que él verdaderamente murió. Y que regresó gracias a los sueños que lo acompañaron en su inconsciencia. Pues, no, no, no. Eso no, no, no sé yo qué cosa fue. Porque me perdí. De la mente. O sea que me, me distraí, ¿verdad? Completamente. No, 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 ya va. Porque yo le digo que yo, yo andaba caminando como, como loco, ¿verdad? Sin ningún pensamiento de nada. No comía, no, no bebía ni, no sabía ni qué me daba de comer, ni nada. Pues, sí que no. Yo soñaba unos sueños, mire. Y, y, y soñaba que, que andaban unos, andaban familia allí. Y yo las platicaba con ellas. Y dicen que no era cierto, que yo no, 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 con ellas. Y yo platicaba con ellas. Con mi gente, mis hijos, y, pero, pues, no era cierto. Era puro, 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 pues, como que puro pensamiento que nos pensaba yo. Me, 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 me vi en muchos, muchos casos, ¿sí? Me estaba en un panteón. Y ahí, bueno, cosas muy raras. No, yo veía, veía como, pero yo lo veía como, como gente así, como normal, ¿verdad? Y, y, que había muchas, gente esas que, esas prostitutas que, que andaban, me decía. Me decía, me decía, me decía, me platicaba. Bueno, ¿quién será esas gentes que está, que me ven yo aquí, que no las conozco? Y yo estaba en un panteón allí, ahí en San Lorenzo. Ahí me soñaba. Y después no era cierto, pues yo no era nada, nunca había andado por ahí yo. Y eso es como que platicaba y me recordaba todo eso. Cuando él llegó aquí también tenía ese miedo de morir. Él decía que él iba a morir, que él quería que lo confesaran porque él ya no... Él le da... la presión se le subía y él sentía morirse. Y más de una vez lo sintió, pero cuando estuvo en estado de coma quizás sí pudo haber sido algo así. Él quizás sí murió o sí se fue y regresó porque no hay otra explicación. Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarla, arráncame del alma, esta pasión tan loca. Ayúdame Dios mío. Se dice que todos tenemos una segunda oportunidad para rectificar el camino. Pero para Pedro García significa un punto de reflexión a partir de un hecho inexplicable. Para su familia una bendición de que él esté vivo. Para los demás, un caso sin respuesta. María Lourdes Miranda Quintero vio en su profesión de enfermería la posibilidad de hacerse millonaria. Lo interesante de este caso es que se ganó la confianza de su víctima, lo cual la hizo ser la inocente. Bueno, la relación fundamentalmente empieza porque esta mujer, María de Lourdes, es enfermera. Independientemente de que estudió la carrera de licenciado en derecho. Y conoce a la señorita Rivas, que estaba enferma de cáncer. Posteriormente hacen viajes en donde la enfermera la invitaba a determinadas playas para que así su vida se alargara. María de Lourdes, mayor de edad que la señorita Rivas, la empieza a envolver en determinadas circunstancias. Para que esta señorita Rivas, realmente inocente, la invite a vivir a su departamento. Esto pasa, se da. La actitud que tuvo María de Lourdes Miranda Quintero siempre fue agresiva en contra de los familiares de la señorita Rivas. Es decir, no permitía el acceso a la cama del hospital, le negaba toda información médica. Y nosotros presumimos fundadamente que era con la finalidad de omitir o que no tuvieran comunicación los familiares para saber, en primer lugar, el estado de salud que guardaba la señorita Rivas, o Yoxisa. Y por otro lado, ocultar o desviar las investigaciones de las familias de la señorita Rivas para efecto de adjudicarse en forma legal los bienes. Cuando fallece la señorita Rivas, la enfermera y la licenciada María Lourdes Miranda Quintero, se presenta ante un notario público y en contubernio con algunos funcionarios. Hacen aparecer un contrato de compra-venta, en donde la muertita le vende a María de Lourdes, Lucila Miranda Quintero, ese inmueble, así como dos automóviles. La familia comenzó a dudar de la honorabilidad de la enfermera, pues descubrió que había una propiedad la cual, vendida, podría dar un buen dinero. Pero vienen unas dudas fundadas en virtud de que la OYoxisa, la OYoxisa, señorita Rivas, siempre ha comentado a sus familiares que le iba a dejar ese inmueble. Los familiares de la señorita Rivas llegan aquí al despacho a solicitar un servicio para la fabricación de unos bienes que consistían en un departamento en la comunidad Portales, así como dos vehículos, en virtud de que su familia había fallecido sin testamento. Atento a ello, se empiezan a hacer los trámites correspondientes ante un juzgado de la familia en la revista federal. Y nos percatamos de que ese inmueble de la comunidad Portales se encuentra habitado por María de Lourdes Miranda Quintero. Le solicitamos que deje ese departamento, a lo cual nos manifiesta una negativa expresa, aludiendo que era la propietaria de ese inmueble. Indagamos una serie de elementos, cuáles, el primero de ellos acudimos a verificar la operación de compra-venta que aparentemente hizo esta señorita. El motivo por lo cual acudimos con el notario y nuestra sorpresa fue que la escritura que había exhibido esta persona a través del certificado de libertad de gravamen en la cual aparecía como compradora, no correspondía en el protocolo, en las guías que al efecto llevaba el notario, porque esta correspondía a un poder otorgado de persona física a persona física. Y básicamente la fecha en que se realizó esa escritura correspondía a un domingo, lo cual nos extrañó de manera sobresaliente, porque normalmente los domingos no se hacen ese tipo de operaciones, salvo casos urgentes como son testamentos. Fue a través de exhibirle ante la autoridad, ante el Ministerio Público, un certificado donde aparecía que ella era la propietaria, con el ánimo de aparentar la compra-venta y de alguna manera hacerle ver al funcionario público que la operación era lista. Ante esta circunstancia había elementos suficientes para revocar el acuerdo. El Ministerio Público de la Delegación Benito Juárez ejercita acción penal en contra de esta licenciada y de enfermera, y como consecuencia de ello se radica en el juzgado 23 de lo penal. Este asunto se libra la orden de captura respectiva en contra de María Lourdes Lucila Miranda Quintero, y la administradora del edificio en las calles de Nevado, número 69, la protege, y el día que el operativo de la policía judicial se da, esta mujer sale en la cajuela de un automóvil. Es el caso que actualmente esta mujer se encuentra prófuga de la justicia, con una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude, en agravio de la señorita Rivas, hoy oxisa, y no hemos podido detenerla. Tiene 39 años de edad y también cambia constantemente de residencia y de cabello. La irresponsabilidad de una madre provocó que su hija cayera desde lo alto de un edificio. A partir de entonces su alma busca que alguien pague el descuido que ella padeció. En este edificio vivo, entonces cuando yo estaba embarazada de mi niña, siempre tenía yo la manía de sentarme con mi esposo en las escaleras. Entonces él luego se subía con su mamá y en una ocasión no había luz en el edificio. Y me dejó ahí, sí se tardó, entonces como hay unas escaleras para subir ahora sí que no se te vuela, pues me dejó yo clarito, vi una sombra de una niña, pero pues no le tomé importancia. Entonces cuando bajó mi esposo pues yo le empecé a platicar y se quedó callado y no me dijo nada para respantarme. Y estaba pues a decir algún niño de aquí. Estábamos en el edificio y estábamos platicando y en eso me dio por asomarme, o sea que al frente y vi una clarita, una sombra de exactamente la, te digo, como te digo, el tamaño, la estatura, de una niña que pasaba hacia las jaulas y pues no sé, realmente como que sí se queda uno impresionado al ver eso y al oír todas esas cosas que a uno le dicen, ¿verdad? Pero si tú la ves, es una niña pues que será chaparrita, ¿no? Muy alta, como de unos cinco años. Un día mi hermano, el más chico, yo oía que jugaba abajo de la mesa, entonces yo decía, pero ¿con quién juega, no? O sea, ¿qué es motivo? Digo, entonces yo lo vi que estaba jugando con una pelota y yo dije, bueno, pues este amigo, ¿qué le pasa, no? Entonces yo le pregunté a él, le digo, oye, pues ¿con quién juegas o qué estás haciendo, no? Entonces él me dijo que jugaba con una niña y exactamente como mi esposa me dio las características, exactamente me las dio él. Entonces, este, yo me espanté y le pregunté a mi mamá, le digo, oye, fíjate que pasa esto, que el niño está jugando abajo de la mesa, que dice con una niña. Entonces, este, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Es que sí, obviamente, este, pues lo de la niña es cierto. Y mi suegra me empezó a relatar que aquí en este edificio se apareció una niña. Entonces yo le dije, es que yo la vi, dice, sí, es que lo que pasa que la mamá de esta niña era alcohólica y siempre todas las horas y que entre semana se ponía a las cinco de la tarde a jugar, este, con sus amigas. Y como hay cuartos de servicio y, este, están muy altos, pues sí hay, este, nada más un tubo para, para detenerse y si se va uno al vacío. Entonces se subía a su niña, pero esta señora le pegaba a la niña, la trataba muy mal. Y por, ahora sí que por tomar la despidaba. Había veces que la dejaba encerrada y, pues, no le hacía caso y todos los vecinos, pues, le tenían que dar a la niña, ¿no? Incluso la fueron a demandar, pero esta señora, pues, nunca. Ahora sí que era de las señoras que es mi hija y nadie se mete. Entonces, una ocasión, la señora se subió como siempre a jugar a las cinco de la tarde con sus amigas. Y, este, pues, se llevó a su niña. Y la niña, pues, estaba jugando en el pasillo. Y, este, y ella le hablaba a la niña a su mamá que se le había caído su zapato. Pero su mamá, pues, ya tomada, le dice, no, no me molestes, no, no, este, vete a jugar. Y la niña, por el miedo de que le pegará a su mamá, pues, se inclinó hacia el barandal y, este, y se cayó para alcanzar su zapatito, pues, se fue al vacío. No, no aguantó el equilibrio de la niña y se fue. Y como hay cisterna, se cayó en la cisterna. Y ya, entonces, este, le subieron a avisar a la mamá, la detuvieron, se la llevaron. Y hicieron investigaciones y el cuerpo de la niña nunca apareció en la cisterna. Poco tiempo después del accidente, la niña comenzó a aparecerse en el patio aquí, en el edificio. Pero de una manera agresiva, lastimando y maltratando a los niños que jugaban en el patio. Muchos niños se ponen a jugar en el estacionamiento, porque es un estacionamiento. Y, este, se ponen a jugar con esa niña. Pero, ¿cómo te voy a entender? O sea, uno les pregunta a ellos que cómo es la niña y te dan las mismas características, perdón. Y te dicen que, o sea, que esa niña los empieza a golpear, o sea, que los empieza a decir, bueno, según ellos, entre sus juegos, que se empieza a decir de cosas que no es decir la niña. Ya he visto varios niños ahí, les hace travesuras. Incluso ha aventado a perros, que tiene mi sogra hasta arriba como es portera. Los ha aventado y los perros, pues lógico que al caerse desde tan alto, pues sí deberían de soltar sangre y nunca los perros intactos. Y entonces, pues sí también a niños ha querido aventar y todo eso. Son como las seis de la tarde o las siete, por ahí así, y pues se oyen los columpios como están, este, como si alguien estuviera columpiando en ellos. Incluso se oye una risa de una niña y se oye ya más noche como si jugaran muchos niños. Y ya la idea, pues te asoma a saber quién es y pues no hay nadie, ¿no? Más que nada por la hora en la que es. Y pues no hay nadie. Y uno, pues se calma, como que todo queda en silencio otra vez y se volvió lo mismo. El columpio, la niña, como si jugaran los columpios. Como si anduvida, este, en las resbaladillas. Se oye que está jugando, se oyen más niños, pero en realidad no hay nadie. Francamente no hay nadie. Y pues en herida, así que cuando hay lodo, pues se ve como que se ve a mis zapatos de una niña. Y demás ni mi papá se ve a mis zapatos de la niña. Ya hay un caco que no existe y, este, tenis de niños, pero que son realidad no hay nadie. Porque como hay jalas donde la va, dice ahí se aparece la niña. Yo siempre la veo sentada. Pero sí, sí se ve la niña, pues, pues ahora sí que no una niña dulce, ¿no? Sino maligna. Y pues dicen que, pues es por lo mismo, de que ahí está su espíritu en pena. Es una niña llena de odio por dentro, ¿me entiendes? Me imagino que es por lo mismo de lo que la hacía su mamá con ella, ¿no? De que la encerraba en cuartos de servicio o la dejaba incluso afuera de su casa. Entonces era una niña que no tenía amor ni cariño, sino que era una niña totalmente echada a perder en un vicio muy malo, ¿no? La verdad. La niña del columpio seguirá buscando venganza por lo que sufrió. Pero nadie sabe hasta cuándo descansará su alma por lo que hizo su madre, pues temen cobre alguna víctima inocente. Por lo tanto, hasta el momento sigue siendo un caso sin respuesta.